Muy bien, vamos a otro plano del que ser informativo en esta edición de Cable Noticias. Hay diversas actividades que se han estado cumpliendo en nuestra zona y también hay temas que son de carácter nacional, pero que de una u otra manera inciden en nuestra vida local. Digo todo esto porque nuestra siguiente invitada es Adelaida Mendoza, exgobernadora provincial. Y yo quiero comenzar, Adelaida, esta conversación de hoy mirando temas nuestros y particularmente actividades es que, por ejemplo, la comunidad de Chocalá, en pabellón y alrededor, se aproxima a vivir esencialmente. Viene la fiesta de Santa Rosa y otras. ¿Y usted cómo es de esos lados, dije yo? Por supuesto, de mis terruños, ¿cierto? Uno que tiene ahí por su sangre, corre, tierra, pabellonina, ¿cierto? No, decir que muy contento. Bueno, saludar a todos quienes hoy día nos ven. Y, por supuesto, agradecerte a ti, Julio. Parece que ha sido esta costumbre ya de juntarnos una vez a la semana. Ha sido bastante bien recibida por la gente. Les agradezco, me plantean a veces muchos temas y dan las gracias porque en el fondo le estamos intruyendo respecto de muchas cosas, me han dado algunas ideas. Así que yo creo que, Julio, si seguimos trabajando en esta senda, yo creo que vamos a apoyar también a muchas de las personas con sus dudas porque la idea es que también este tipo de programas sirvan para que las personas también, ¿cierto? Se ilustren, tengan mayores conocimientos en muchas cosas que se están trabajando dentro de la comuna, ¿cierto? A nivel de gobierno, proyectos que se están haciendo y ver también cómo la comunidad se va insertando con su información, con su opinión, ¿cierto? Dentro de estos proyectos. Y precisamente esta festividad, ¿cierto? Que tiene tantos años dentro de la comuna, en la festividad de Santa Rosa, muy antigua. Yo me acuerdo que en aquella época, cuando yo vivía en Pabellón, digamos unos cuantos años, muchos lo recordarán y amigos de Pabellón que ven este programa, ¿cómo para nosotros estrenábamos ropitas? ¿Hacía? Sí, pues era una festividad tanto... Dice que ustedes, a nosotros antes nos compraban ropa solamente para los eventos. Justamente. No era aquí que a uno le compraran ropa todos los fines de semana y que uno tuviera un zapato de cada color, no nada, el zapatito para el colegio y el zapatito para la calle, con suerte. Justamente. Con suerte. El zapatito dominguero. Y en ese sentido estrenábamos, ¿cierto? Y nos veníamos por los potreros, interiormente desde Pabellón hasta Chocalán. Bueno, ahora hemos ido innovando también y con este tema del Codimodo, que es algo que se está reeditando en varios sectores. Tenemos el Codimodo que se realiza para el sector de Codigua y que termina con una misa en la Media Luna, ¿cierto? Ahí en Codigua, que se hace después del domingo de la Pascua de Resurrección. Ok. Y ahora este Codimodo que se hace desde Cholqui hasta la Media Luna de Chocalán y termina con una misa en la Media Luna de Chocalán y que en el fondo lleva la hostia, ¿cierto? El cuerpo de Dios consagrado a todos los enfermos de ese sector y que precisamente se hará este día domingo. Así que invitar a toda la comunidad a unirse a esta celebración, a invitarlos al esquinazo que va a haber a las diez y media de la mañana en mi tierra, Pabellón. Allí estaremos, si Dios lo permite así, participando junto a la comunidad de esta linda celebración, de este lindo evento en el mundo. Sí, y también está la festividad de Santa Rosa propiamente tal, ¿no? Así es, está la festividad de Santa Rosa propiamente tal. La Virgen de Santa Rosa anda por los distintos sectores recorriendo, está una semana en cada sector y bueno, ya está próxima a retornar a su capilla base ahí con el Padre Alex para efectos de esperar, ¿cierto?, el día que se haga la celebración oficial de Santa Rosa. Bueno, sin duda que reiterado los saludos, por supuesto, a cada una de las vecinas y los vecinos de ese sector. Mirar también de la semana de la ida el tema educacional, más allá de lo que se pueda dar en la discusión parlamentaria, llama la atención que los chiquillos hayan salido a la calle de nuevo, ¿no? ¿Qué reflexión hace usted al respecto? Bueno, yo creo que esa reflexión es precisamente, bueno, salieron también los padres ya apoderados, ¿cierto?, de las cuantas semanas atrás, muchos con globos, salió la familia. No fue tan noticioso como ahora porque no vieron los actos de violencia, pero esto claramente está manifestando la necesidad que tiene la gente de opinar, de ser parte de una gran reforma, porque esto es algo que nos va a afectar a todos. Y claramente hay errores que no pueden, en el fondo, replicarse, repetirse y que son evidentes hoy que están en el proceso de discusión y yo creo que tienen que ponerle frenos, ¿cierto?, para que lo que realmente salga del Congreso sea el proyecto que necesitamos. Ok. Ahora, si uno mira lo que plantean los chiquillos, fundamentalmente ellos dicen, oye, no queremos que esto se resuelva entre cuatro paredes, sino que también quieren ser escuchados. Y traigo a colación, yo acá, invitado que ha estado aquí, le he recordado la entrevista que nos dio Luis Rivero, el rector de la Universidad de Chile, dice, oye, es que lo que pasa es que la reforma hay que partirla del aula y no del bolsillo. Entonces, uno dice, bueno, al final, ¿por dónde va este tema? Bueno, la partimos, no del aula, pues, y fue lo que conversamos en el primer programa, ¿cierto?, no se escuchó a los autores principales como del cuerpo de profesores, que en el fondo son los que son el jamón del sándwich, porque nosotros estamos exigiendo resultados a personas que están trabajando a presión, que en el fondo están dando las horas en aula, que no tienen tiempo para preparar sus clases y para revisar sus pruebas en el mismo horario de trabajo. Y son personas que se están llevando la pega para la casa. Entonces, en vez de estar trabajando a lo mejor las 44 horas que corresponden, están trabajando mucho más y eso no puede ser. Yo creo que por ahí tenemos que partir respecto de la calidad de trabajo unido a un incremento de sus remuneraciones, que yo creo que es un sentir, pero de hace mucho, mucho tiempo. Y yo creo que aquí la mayor inyección de los recursos debió haber sido para la educación pública, en todo orden de cosas. Se están anunciando la construcción de muchas salas cunas, ¿verdad? Y en ese sentido, bienvenido sea, porque nosotros estamos tratando, y de hecho así lo estableció el presidente Sebastián Piñera, emparejar la cancha, el término que él siempre utilizaba para desarrollar los talentos de la mejor manera posible. Y yo creo que en ese sentido, bien. Pero nosotros no podemos pretender llenarnos a lo mejor de infraestructura. O sea, no es solamente la infraestructura que quedó abandonada de las jornadas con las completas, ¿cierto? En muchos sectores que al final la matrícula que tienen no da ni siquiera para pagarle las cotizaciones previsionales al profesorado y todos los bonos que ello conlleva. Y yo creo que junto con la infraestructura debemos trabajar también en todo lo que es el material humano que va a trabajar allí, en buenas condiciones, con cierta cantidad de horas destinadas a trabajar en aula, pero ciertas horas también destinadas a preparar sus clases y para poder revisar las pruebas y todo eso que se haga en el horario de trabajo. Tal cual como cuando se pensó en la reforma y la jornada escolar completa, en que los niños no llevaran tareas para la casa que pudieran desarrollar. Que le hicieran en el colegio. Claro, todo lo que significaba con esta preparación dentro del colegio. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que luchar. En primer lugar por saber qué es lo que entendemos por calidad de la educación. Yo creo que es alguien que si usted se lo pregunta en su casa no va a tener una respuesta única. Usted convérselo en el seno de su familia en una hora de almuerzo de 11 y pregúntese qué es la calidad de la educación. Y usted va a ver que mientras más integrantes tenga su familia, más opiniones va a tener respecto de ese punto. Era claro y era clave consensuar en primer lugar qué entendemos por calidad de la educación. Entendemos solamente privilegiar mentes brillantes desde el punto de vista académico o también se entiende comprensivo de lo que son el desarrollo de las artes, la música, la pintura, la escultura, etc. ¿Y qué más queremos? ¿Queremos que todos nuestros niños asistan a los mismos colegios o queremos seguir pensando en educación especial, en educación, qué sé yo, no sé, para personas que consideramos normales o queremos una educación inclusiva, que vaya en todo y que se enseñe de acuerdo a las capacidades que tiene cada cual? Yo creo que esa era la primera cuestión que nosotros debíamos hacer. ¿Y por dónde partimos? Por una reforma tributaria. ¿En el fondo para qué? Para conseguir ver cómo nosotros comprábamos colegios. Y ahora se está hablando incluso de arriendo. O sea, vamos a seguir en el mismo tema. Yo creo que cuando se ideó el tema del Transantiago, ¿cierto? Fueron más o menos los mismos desaciertos. No esperemos que la educación se nos transforme en este gran Transantiago. ¿Pero la carga se arregla en el camino, entonces? ¿Por qué el Transantiago se ha arreglado en el camino? Es que no se ha arreglado en el camino. Y a usted le consta que no ha sido así, que el gobierno y que nosotros invertimos mucho dinero en el tema del Transantiago. O sea, dinero que incluso se ha compensado al resto de la región. Y nosotros podemos ver aquí en Melipilla cómo se están haciendo paraderos. En muchos sectores nos vamos a llenar de paraderos. Y mientras un paradero vea, entienda que eso es plata que se le está inyectando en el área metropolitana al Transantiago. Ese paradero son compensaciones del fondo Transantiago. No porque a alguien se le haya iluminado la ampolleta. No porque a alguien se le haya iluminado la ampolleta. Y decir, porque son fondos cautivos, además, que vienen precisamente para hacer este tipo de adelantos. O sea, trae nombre y apellido. Trae nombre y apellido. ¿Para qué lo deben emplear los municipios? Así que cada vez que usted vea un paradero, diga, ah, esto es porque en Santiago están pagando el transporte público. A lo mejor no funcionaba bien. Pero funcionaba. ¿Cierto? A lo mejor había que partir de otra manera. Y en este minuto, a lo mejor no funciona bien la educación pública. Pero en la particular subvencionada, está funcionando bien. Está dando muestras que así sea. A lo mejor necesita más recursos. Eso sí, inyectémoselo. Porque hay privados que se están interesando por hacer algo que el Estado ha demostrado ser deficiente. Bueno, sin duda que ese es un tema. Hay otro tema que sin duda no es menor, eso quiero decir, que es el tema de los combustibles, el precio de los combustibles, que al final, en algún momento, lo vamos a sentir en el bolsillo, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a sentir muy pronto, porque entre el CIPCO, al MEPCO, que al final es como Chacra, que huele, lo mismo que Chacra, que huerta, para que nos entendamos lo que tenemos origen de campo y que somos campesinos. Al final salió lo mismo. Esta semana hemos podido ver que la benzina que mayormente se ocupa, que es la de 95 octano, subió 9 pesos. Y cuando se hizo este anuncio con bombos, platillas, fotos, flash, prensa, micrófono iban, micrófonos venían, resulta que se dijo que no iba a subir más de 5 pesos el litro de combustible por alza, que estamos hablando de la semana. O sea, en un mes podría a lo máximo subir 20 pesos, ¿cierto? Sí, prácticamente. Eso es más o menos lo que se barajaba, así que la semana tuviera, o sea, el mes tuviera 4 jueves. Ahora, si tiene 5 jueves, podría ser un poquito más, que podría darse, ¿cierto? Y el tema, que en este mes de agosto, tiene 5 viernes, 5 sábados, 5 domingos, este mes de agosto, que va a ser un poquito más difícil, para nuestros adultos mayores, nos vamos a demorar unos días más en celebrar. Nos vamos a demorar un poquito. Por supuesto, así debe ser. Hay que reconocer también que uno va en esa senda, mucha honra. Estoy pintando mis canitas, así que yo feliz. Bueno, y nos dijeron aquello, pero hoy no sale con... ahora no sale la letra chica, po. ¿Y cuál era la letra chica? Que esto era para la benzina de 93 octano, que es la de más baja y que casi no se utiliza. Entonces, o sea, mientras la benzina de... es esa la que va a marcar la pauta. O sea, si la benzina de 95 octano no sube más de los 5 pesos, da lo mismo lo que suba en el resto de los octanajes. Entonces, yo creo que ahí es un tema que claramente la letra chica nuevamente se impuso y nos está perjudicando, porque cuando sube la benzina, el tema del transporte, o sea, se incrementa todo lo que diga relación, ¿cierto? Con las materias primas, el transporte de las materias primas, nosotros mismos para ir al trabajo ya se nos va a incrementar un pesito más, ¿cierto? Y eso va a significar... Es que hay una cadena ahí al final. Es una cadena cuando nosotros subimos. Y aquí se ha dicho, hay que eliminar el impuesto específico de los combustibles y establecer tal vez algún otro impuesto, pero que lo paguemos todos. Ahí yo, perdón el término como lo voy a decir, pero lo tengo que decir como lo siento. ¿Por qué estará tan amarrado el mono con el impuesto específico? Porque son muchas lucas. Ah, ya, entonces no he dicho nada. Sí, son parte importante del presupuesto de la nación, pero presupuesto, parte que subvencionamos unos pocos no más, como varios de los impuestos que existen en nuestro país y así como se sigue planteando también la cosa, vamos a seguir siendo los mismos que vamos a pagar impuestos. O sea, el embudo sigue angostito para un lado y han chocado otro, digamos. Así es, así nomás va a ser y aunque uno de repente quiera creer que los que tienen más van a pagar más, la verdad que los que le vamos a juntar las lucas para que el que gire el cheque pague el impuesto, vamos a seguir siendo los mismos. Y eso de una vez por todas hay que develar ese espejismo que tenemos. Y yo creo que ahí tenemos que poner los acentos donde corresponden. Perfecto, Padelaida, le agradezco su visita como siempre a nuestro informativo. Muchas gracias, bueno, y espero la próxima semana, si es que nos lo volvemos a ver, y si Dios así nos dispone a estar conversando de algún tema menos importante, ya vamos a estar cerquita de celebrar, cierto, que pasamos agosto, así que aprovecho de saludar a todos nuestros adultos mayores que con ganas, con entusiasmo, están durante este mes con muchas más actividades. Supe que ya le habían asignado mucho, los fondos Senama, así que van a estar también desarrollando todos los proyectos en los que ellos vienen soñando, cierto, ejecutar. Así que bien a celebrar con ellos cuando corresponda, cierto, y a decirles que bueno, que aquí estamos trabajando de corazón a corazón, cierto, porque la vida de la última etapa, que es la más bonita que nos corresponde vivir cuando ya cumplimos nuestra tarea con los hijos, incluso con la sociedad y cuando queremos pasarla bien, que efectivamente eso se realice.